...de la palabra del diputado Daniel Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Permítame empezar no diciendo lo que pienso, sino diciendo, señor Presidente, lo que siento. Y siento indignación y siento vergüenza. Siento indignación por aquellos diputados y diputadas que hoy no están acá. Y siento vergüenza de pertenecer a un Congreso que desde el mes de junio no puede sesionar porque el Gobierno Nacional quiere paralizar este Congreso, quiere paralizar la voz de aquellos que representan a nuestro pueblo y aquí discutir cuáles son las políticas públicas que necesita nuestra Nación. ¿Qué están haciendo los que no están acá? ¿Qué están haciendo los diputados? ¿Están mirando televisión? ¿Están almorzando? ¿Están con sus familias? ¿Están pensando en qué van a ajustar para el año que viene? ¿Están haciendo planes para ver cómo son reelectos? ¿Qué hay más importante, señor Presidente, que estar discutiendo el futuro de la Argentina, que es el futuro de la educación? Señor Presidente, ¿hay algo más importante que estar acá, aunque sea un minuto, para repudiar lo que pasó ayer a una docente en la localidad de Moreno? ¿Hay algo más importante que venir, sentarse, repudiar y después levantarse? Si toda la democracia argentina no se refiere hoy a ese hecho, ya lo vivimos nosotros en otro momento en la historia argentina, se empieza así de a poquito y después se termina con las instituciones democráticas. ¿Dónde están? ¿Están comiendo? ¿Están pensando? ¿Están jugando? ¿Qué están haciendo los diputados y las diputadas? Que todo nuestro pueblo le pague el salario para discutir los temas sustantivos. ¿Hay un tema más sustantivo que la educación? ¿Puedo ser tan ingenuo todavía de pensar, señor Presidente, de que la educación puede ser una política de Estado? ¿Que puede estar por encima de las diferencias partidarias? ¿Que podemos haber recorrido un camino de ley de financiamiento, ley de educación, ley de educación sexual, ley de educación técnica, votadas casi por unanimidad, porque pensábamos en un futuro común? ¿Dónde están? Les pregunto, ¿dónde están? ¿Por qué paralizan el Congreso? Si no hay democracia, si no hay Congreso, ¿dónde se van a discutir los temas? Me parece, señor Presidente, que es importante dar este debate y dar esta discusión. Y vamos a insistir, como se dijo acá, una y otra vez, en este tema. Lo digo respecto de los diputados oficialistas, y permítame con mucho dolor, lo digo, de algunos compañeros míos peronistas que no están hoy acá. Lo digo por aquellos bloques que fueron votados como bloques de la oposición, y hoy no están. Esos diputados, cuando el año que viene no haya fondo de incentivo docente, o lo tengamos congelado como lo tenemos este año, todos sabemos, este año los congelaron. ¿Dónde van a ir a buscar esos recursos cuando empiecen las huelgas? Cuando fue la discusión del presupuesto del año pasado, desde este mismo lugar dije, si votamos en ese presupuesto no va a haber clase, estamos votando un presupuesto de conflicto docente, se tiró abajo para las 11 provincias más pobres, sepámoslo, para las 11 provincias que tienen menos recursos, se tiró abajo el fondo de compensación salarial. Este año no existió, con eso se ayudaba a las provincias para igualar, se lo pasó a las provincias más ricas. ¿Qué vamos a hacer si no discutimos eso? Termino, señor Presidente, con algunas ideas que me parece que es fundamental. Nosotros lo íbamos a proponer hoy, y espero que lo acompañen para las próximas sesiones, un proyecto de ley que fijaba un mínimo de Fondo Nacional de Incentivo Docente. Aquel fondo que se creó cuando la carpa blanca de los mil días expuso la situación grave que nos había pasado a todas las provincias, cuando la Nación transfirió los servicios educativos, transfirió los servicios de salud, pero no le transfirió recursos. Ese fondo vino a compensar eso que el Estado Nacional había hecho. Tiene que tener un mínimo, no puede ser arbitrario. Este año fue congelado, con lo cual perdió cerca del 40%. ¿Cuánto va a perder para el año que viene? Y eso es, claramente, los recursos que necesitan nuestros maestros. Sin educación no hay democracia, señor Presidente. Sin educación no hay igualdad. Es la educación la única utopía que tenemos para que haya movilidad social ascendente y cada uno llegue hasta donde realmente su capacidad le permite. Sin educación no hay identidad y no hay soberanía. Sin educación no hay integración social. Los que quedan marginados de la escuela quedan marginados de la sociedad. Y sin educación no hay posibilidad de acceder a un mundo del trabajo cada vez más sofisticado, con mayor tecnología y que exige más educación. Todo eso estamos perdiendo cuando no ponemos en el centro el tema de la educación. Podemos tener distintas miradas respecto de la educación. Debatámosla. Es imprescindible. Es el Congreso el espacio. Termino saludando la movilización enorme que hay afuera. Congreso y calle, cuando están juntas, seguramente marcan un ritmo donde no hay posibilidad de equivocarse. Es el ritmo de la democratización del sistema educativo. Saludo a quienes están movilizados afuera. Maestros, profesores, docentes que como el otro día los universitarios nos movimos en cientos de miles y logramos una conquista enorme, por lo menos para avanzar con la paritaria nacional. Este lunes todos leímos una metáfora de la realidad argentina. Y la dejamos pasar. Leímos en el boletín oficial, señor presidente, una metáfora de la sociedad argentina. Recursos de educación, de niñez y adolescencia eran transferidos a seguridad. Y esto es lo que decía Sarmiento, esto es lo que dijeron siempre los que defendieron la educación. Si no hay escuelas, hay cárceles. Si no hay escuelas y los chicos no están ahí adentro, los que lo van a atender son las fuerzas de seguridad. Estamos a tiempo. Perdimos la sesión de hoy. Convoquemos una y otra vez nuestra escuela, nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros científicos, nuestros chicos se lo merecen. Para eso estamos acá. No volvamos a la situación de indignación y de vergüenza que sentimos hoy. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.